Buenos días, ¿cómo están? Feliz sabadito, 29 de diciembre. Ok, ya unos cuantos pocos días de terminar con este año. Dos días más o más. Dos días más y entra 2019. ¿Cómo ven lo rápido que se pasó el tiempo? Aquí venimos, aquí viene Richi también conmigo. Hola, hola, buenos días. Vamos a un mandadito ahorita. Ahora resulta que le agarramos a Cari un teléfono, el iPhone X, el R. Pero a los dos días de repente nomás la tableta, la pantalla se le quedó negra. Ya no quiso prender. Y pues fuimos a llevarlo aquí a la tienda. Pero pues me dijeron, pues aquí a la tienda de la compañía del teléfono y pues me dijeron que no. Mira, les estás enseñando, miren lo que vamos a comer ahorita. Manguito con chile. Me antojo porque este, pues como Richi ayer se le pasaron las cucharadas, anda medio, anda medio malito. Y dice que con eso solamente se le baja un poquito. Ah, no es cierto. Soy yo la que hace un poquito este. Me duele un poquito la cabecita, traigo un poquito de resaca. Pero qué tal la bailada de anoche. La bailada ni quien no la quita. Hoy les digo y pues sí, fuimos ahí a la tienda. Pues a decirles que lo que había pasado ya me salieron con que, pues que tenían que ordenar el teléfono. Que porque este, pues no sé, me aventaron un rollo ahí, pero que tardaba de tres a cinco días hábiles. Imagínense, fíjense, tres a cinco días hábiles. No van a trabajar todos estos días, ya es fin de semana. Y luego este, pues lunes no creo que trabajen. El martes menos. Así es de que imagínense para esperar y pues mi niña, pues no, ella se puso muy triste. Y la única opción que me dieron fue de que fuera a la, a la tienda, pues a la, a la, a la principal, a la tienda de Alapo. Y pues sí, vamos a tener que ir y vamos para acá para Fresno. Ay, está muy lejos, pero pues tenemos que hacerlo. Pero también vamos a aprovechar y este, ha cambiado otras cositas. Richie me agarró también este, ahí en Victoria's Secret me agarró unos, unos brasieres. Pero me quedaron un poco este, grandes. No de la copa, me quedaron grandes de la, de la parte de atrás de amarrarse. Como que no son suficientes los ganchitos, así de que también vamos a cambiar eso. Y este, y pues vamos a aprovechar porque ahí la tienda de este, del Apple está ahí en el, en el, en el mall. Así de que ahí están todas esas tiendas. Y vamos a aprovechar de hacer esos cambios de una vez. Y ya les digo, mi gente hermosa. Oigan, yo sé que los hemos tenido un poquito abandonados. Yo sé que ya no he subido este, pues videos como antes. La verdad me quise agarrar un break. Nos quisimos agarrar un break pues porque pues es un blog de toda la familia. Y este, y por eso es que ya no estoy, ya este, quisimos pues agarrarnos pues casi todo este mes de diciembre. Y, y pues estuvo bien porque de verdad que hemos andado súper, súper estresados este, con eso de los regalos y eso. A mí la verdad el mes de diciembre es el mes que más, ¿cómo les quiero decir? Que más me estresa en verdad porque este, pues ya que uno entra a los intercambios y eso. Yo, de por sí mi familia, nuestra familia es grande. Y este, y pues sí, antes pues sí, dábamos regalos casi a todos. Y vieran, es un estrés bien grande porque tienes que estar buscando que les gusta a cada uno. Y si no les gusta y vamos a una tienda, vamos a otra tienda. Y pues como somos muchísimos, somos mucha familia la verdad. Y ahora mejor decidimos nada más hacer intercambio. Y pues así también estuvo mejor. Así de que ya nada más me tuve que preocupar por buscar ocho regalos de los intercambios. Y más aparte, pues los regalos que les da uno a nuestros hijos y todo eso. Pero de verdad que, yo no sé para ustedes, pero para mí, yo termino, de veras que yo termino con dolor de cabeza el mes de diciembre. Porque muchísimo estrés, les debo de andar buscando los regalos y tienda en tienda. Y cada fin de semana en las tiendas, gastando lo poco, lo que no tiene uno. Y no, la verdad. Lo bueno que pues ya pasó la Navidad, ya dimos los regalitos y todo para que a todas les gustaron sus cositas. No tuvimos que regresar nada. Más de que pues esto, pues de lo que me dio Richie y pues el teléfono también que salió mal. Qué suerte la de mi niña tan contenta que estaba con su teléfono. Pero pues ni modo, son cosas que pasan, ¿verdad? Ojalá que el que nos vayan a dar ahora, este, está muy medio movido el teléfono. Ojalá así. Ojalá así. Este, pues el que me den ahora, ahora sí ya funcione bien y no voy a tener otra vez problemas. Pero pues sí. Así que ya les digo, mi gente bonita. Bien buena para cambiar de tema de uno a otro, ¿verdad? Por eso es que no les estaba subiendo este, ah, blogs tan, tan seguido. Pero ya entrando el año, ahora sí ya me voy a poner bien al corriente otra vez. Estarles subiendo los, los lunes y martes. Así es de que, este, pues una pequeña disculpa a todas, este, a todas las personas que me, pues que miran mis blogs. Muchísimas gracias de todas maneras por, por el apoyo. De verdad se los, se los agradezco de corazón yo y, pues, mi familia. Gracias por, a todos esos que se toman el tiempito para estarnos mirando. De verdad que se los agradezco mucho. Y ojalá, este, que poco a poco vayamos creciendo un poquito más. Este, hemos estado también pensando muchas cosas que vamos a hacer. Meter, este, pues que, que meterle a los blogs. Vamos a estar saliendo más seguido. Y luego, pues queremos, este, les digo, vamos a ir también a, a, vamos por ahí a otras partes. Pacas, este, allá en Los Ángeles. Queremos ir a esa bodega nueva que está allá en Los Ángeles. Pues no es nueva, ¿verdad? No, no, no. Queremos ir a esa bodega que está allá en Los Ángeles también. A ver que, este, pues a ver si nos podemos traer unas pacas de ahí. También, este, Ricardo necesita un, un carrito también. Y quiere, también quiere ir a las subastas. Ya ven que, también, pues la persona que yo sigo, que se llama Bárbara Bermudo. Bueno, no más, Bárbara Bermudo. La, la muchacha que yo sigo, que se llama Bárbara Martínez. Este, también ella hace muchos, ¿cómo se llama? Hace blogs en la subasta. Hace blogs de subasta también, ahí en San Diego. Igual ahí en la Nasa Otaísta. Nosotros por ella fuimos ahí también a las, a las, ¿cómo se dice? A las, a las pacas. Y, pues ahora Ricardo también tiene interés en agarrarse un carrito. Y ella, ella también, ella y su esposo también, este, anuncian mucho que la subasta esa de carros. Y, pues, mira que están bien los carritos. Así de que, pues, Ricardo tiene ganas de ir a, a agarrarse un carrito. Porque necesita uno para ahora que está ahí en, pues, porque está loco de su trabajo también. Así de que vamos a, queremos ir para allá también. Y, pues, ahí también les voy a grabar un poquito. Ustedes también para que miren. Y, pues, sí, les digo, vamos a agarrar otras paquitas. Porque, gracias a Dios, las pacas que agarramos, ya casi se nos vendió todo. Bueno, a lo menos las cosas grandes, casi, eso ya casi se nos vendió todo. Y todos lo estamos vendiendo por la página de Facebook. Y, pues, estamos muy contentos. Todavía nos quedan muchas cosas, pero son cosas pequeñas. Como las que tenían las cajas misteriosas. ¿Se acuerdan que eran, este, muchos cables, cargadores, este, audífonos y todo ese tipo de cosas? Todavía quedan cositas de esas porque, pues, de verdad que la caja traía demasiadas cosas. Son muchísimas las cosas que traen. Pero, pues, gracias a Dios, yo creo que ya sacamos lo que invertimos, ¿verdad? No, sí, ya lo sacamos. Yo creo que ya sacamos, este, porque las tres pacas invertimos, fueron tres mil dólares. Y, gracias a Dios, ya los, ya, yo pienso que ya lo sacamos todo. Y, a lo mejor, ya hemos sacado un poquito más de ganancia. Y, todavía, les digo, nos quedan muchas cosas. Yo pienso que ahí en la casa, entre todas esas cositas pequeñas y todo ese tipo, nada más nos queda un calentón. Pero, todo lo que fue los botes de agua, todos los demás, este, ya hemos vendido cuatro calentones, los, las estas, les digo, los garrafones del agua. Este, antenas, muchas, muchas cosas hemos vendido. Pero, de todas maneras, todavía quedan varias cosas. Y, yo creo que todo lo que nos queda ahí en la casa, yo pienso que nos queda, como, ¿cuánto será? Unos, unos mil dólares. Yo creo, mil, mil, doscientos dólares, de toda la, porque son cosas pequeñas, pero, de todas maneras, de vez en cuando van a la casa y que, vengo por esto y dicen que diez dólares. Hay veces que, que cincuenta dólares, que cien dólares, de cositas pequeñas que vamos vendiendo. Pero, casi todos los días estamos vendiendo así, pues, cosas pequeñas que, o sea, que cargadores. Yardas ya no hemos sacado ahorita, porque, pues, en este tiempo, no, no, es imposible, porque nadie va, como está demasiado frío en este tiempo, ya sabemos que nadie saca yardas. Así que no sacamos yardas. Yo todos los estoy vendiendo casi por Facebook, en la página de Facebook. Y, este, pues, sí, les digo, gracias a ellos, estamos muy contentos, porque, pues, ya, por lo menos, ya sacamos la inversión que vendimos. Y eso que yo me quedé con los productos de CVS, porque ya ven que la, la, la paca de CVS fue la que, la que nos costó más cara. Y, sinceramente, se los voy a decir, yo, la verdad, de esa paca, creo que no, este, no le vamos a sacar lo que invertimos. No, tal vez, no, bueno. ¿Por qué no? Porque, sinceramente, miren, de esa, de esa paca, ya hemos tirado muchas cosas a la basura. Yo tiré una caja llena, un, casi dos cajas llenas de puras agendas que venían, agendas de este año. Pues, ya, ¿quién va a querer agendas? Y, pues, estaban bonitas, pues, pero, pues, ya, ¿quién las va a querer? Y, pues, también fue una, una, ¿cómo se llama?, una caja llena también de pura medicina vencida también, que eso también, ya se me cayeron, chicas. ¿Están bien? ¿Están bien todos? Hoy les digo, y, pues, también, este, tiré a la basura mucha, mucha medicina que venía vencida. Este, pues, sinceramente les digo que al último, sí, como que sí me arrepentí un poquito de haber agarrado esa, esa paca, porque, pues, sí, sí estaba muy, sí nos costó bastante. Siento que sí nos costó mucho para, para lo que, pues, para lo que traía, pues, porque sí traía yo... La inversión realmente, pues, para lo que se haya enseñado de provecho. Y luego, pues, traía que pañal, había cajas que, pues, traían pañal, cosas que, pues, no, la verdad, no, no tenían mucho valor y creo que, que a esa paca, si de veras le llegáramos a sacar los mil quinientos, dos mil seiscientos dólares que invertimos, uh, sería una de estas, pero no, no creo. Yo pienso que esa paca, yo creo que sí la, sí le perdimos, sinceramente, porque, sí venía también mucho maquillaje y eso. Y, y, este, no más que lo que no me gustó también que viene, es puro maquillaje, pues, que, pues, para mujeres muy morenas, que, es como que si, pues, ese maquillaje que de plano ya no se les ve ni todo y, pues, tienen que sacarlo y ahí lo sacan y, y no, y es lo que también no me, no me gustó mucho de esas pacas. Pero, bueno, pues, yo, yo estaba bien terca, yo quise calarla, yo me imaginé que a lo mejor iba a traer más cosas, pues, más acá, pues, pensé que iba a traer más maquillaje que a lo mejor si me combinara a mí un poquito más, porque yo también tenía mucha ilusión en eso del maquillaje, como ya ven que tengo mi canal de belleza. Ok, y, y, pues, les digo, y yo sí quería que trajeran un poquito más de maquillaje más mejor, porque sí, sí, yo quería para mí, pues, pero no, la verdad, mucho, les digo, mucho maquillaje muy moreno. Yo creo que ninguno me quedó a mí realmente, de todo el maquillaje que traía, ninguno me quedó, y, este, y, pues, sí, pues, yo creo que sí siento que fue mucha inversión, y luego también yo saqué mucho a la, al, ¿cómo se llama?, a la yarda, mucho maquillaje de ese, pero, pues, la gente, o sea, yo, yo ponía, son maquillajes que de todas maneras, este, tú vas a la tienda y te cuestan 12 dólares a lo mejor, y yo los ponía en 4, ¿cuánto los puse? ¿Entre mitad de precio? No, no, no los puse a, ahorita, los puse como a 5 dólares, o a 4 dólares, y todavía se les hacían cargos a las personas, yo decía, bueno, pues, están sellados, no, ¿qué más quieren? Yo no se los puedo dar tampoco, casi quieren que se los regale, o que se los dé a dólar, y, pues, también, imagínense, ¿cuál va a ser la ganancia? Pero sí, les digo, sí, al último sí, medio que poquito me arrepentí de haber agarrado esa paca, pero, pues, ya, ¿qué quería, qué podía hacer?, me atarqué a que quería esa paca, y que yo la quiero, y que quiero ver esta, pero, miren, ya, de todas maneras, ya, ya supe lo que trae, lo que más o menos trae el producto, y, pues, ya, sinceramente, no volvería a invertir en una, en una paca de CVS, porque siento que es mucho el dinero, pues, sale muy cara, pues, y, y, realmente, no sacas, no sacas, porque trae mucho, mucho producto vencido, y muchas cosas que, sinceramente, no, no sirven. Pero las otras pacas, en las, en las otras dos cajas, en las otras dos pacas que agarramos, si bien es así, sacamos ganancia, la que sí nos fue súper bien, fue la de, donde venían las cajas misteriosas, ahí les digo que ahí yo creo que sí hemos sacado bastante dinero, yo pienso que esa ya, ya recuperamos el dinero, y ya sacamos de ganancia unos 300, 400 dólares, porque, en verdad, y todavía tenemos muchos productos ahí, y la otra que estuvo más pequeña, la de las hieleras y todo eso, pues, yo pienso que a esa le sacamos de ganancia como unos, unos 200 dólares. Yo creo que entre 200, miren, nos costó 350 la paca, y yo creo que le sacamos como 200 dólares de ganancia, y de todas maneras, pues, está bien, como quieras, o sea, sacas tu inversión, y aparte sacas 200 dólares de ganancia, está bien, pero, pero la otra, en la de, les digo, la, donde tenía las cajas misteriosas, esas, miren, wow, en esas sí nos fue súper, súper bien, y ahí recuperamos lo que perdimos en la de CVS, así es de que unas, unas cosas por otras, pero estamos bien emocionados, de todas maneras, queremos, les digo, queremos volver a ir otra vez, a traernos, este, otra paquita, o dos, vamos a ver cómo está, y ya viene el tiempo bonito, donde sí pueda sacar yarda, pero les digo, gracias a Dios, Facebook, buena, porque yo, nosotros estamos vendiendo la plataforma de, de, ¿cómo se llama? OfferUp. De OfferUp y Letgo, y ahí, miren, casi no se mueve el producto mucho, antes, nosotros me acuerdo que vendíamos ahí, se nos iba bien rápido, pero ahora como que escuches a la gente que todo el tiempo está poniendo, y pues tus cosas se van yendo para abajo, y ya, como que nadie las mira. Y no te da, no te das aviso de, 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 que si vuelves a reponer todo eso para atrás, para que la gente lo vea recientemente, no se va yendo. Sí, se va yendo para abajo, ya nadie te lo mira. En cambio, ya nos dije, oye, si ponemos en, en, en Facebook, no, hombre, ha estado bien cerrado, porque ya nomás pusimos en Facebook, chicas, y ahí fue donde, me quito los mensajes, y está disponible, está disponible, y mañana voy, y mañana voy. Hubo un día que se fueron dos máquinas, dos máquinas de agua. Dos portagarrajones. Y esa la dimos a 100 dólares, y contentos, y les digo que, ahí sí, si esa plataforma de Facebook está súper, súper bien, porque ahí nos ha ido muy bien. Así que, ya les digo, disculpen otra vez por no, este, por habernos abandonado un ratito, pero en enero vienen muchas cosas buenas, así de que, no se me vayan a desesperar, no se vayan a ir del canal, de verdad, vienen muchas cosas muy bonitas, y, y pues sí, así de que, muchísimas gracias, les digo, por, por estar ahí conmigo, yo sé que somos bien poquitos, pero poco a poco vamos a ir creciendo, y muchísimas gracias a todos, a todos ellos, a todos ustedes, y cada uno de ustedes que están ahí mirándonos, y que me están apoyando, de verdad, gracias. Y pues miren, aquí nos vemos, déjenme un poquito de banco, porque ya tengo rota que se me está antojando, miren, uy, ahora los voy a antojar a ustedes, vamos a ver qué tal creo quedó. Es sabroso. Wow, está bien picoso. Bueno, para la cruja, para la cruja de piedad, digo, la que está en la piedad. Ya pues, así lo quería, bien picocito, y con mucho limón. Súper delicioso. Ay, qué rico. Te quedó bien bueno, mi amor. Bueno, pues el último yo lo hice. Sí, está bien. El lo más picaste los... Los mangos, sí, miren, pobrecito de Richie, miren, enséñanos, papá. Se dio un cortadón con ese macheto, tírenlo. Está partiendo el mango. Se me cayó el cuchillo. Se me cayó el cuchillo y le cayó aquí. Bueno, le quedaste a sacar la mano y me cayó exactamente la mano. Casi, casi. Te filo y sí, me andaba alcanzando una vena. Me andaba alcanzando casi una vena. Arriba, te vas para acá, mi amor, para que te vean. Gracias a Dios, estamos bien. Acuérdate que también te ve tu hermanita. Me vas a dar un saludo. Bueno, sí, un saludo para mi hermana. Mi hermanita Lupe. Me quiero mucho y la extraño. Si Dios quiere pronto, voy a pasar a mirarla. Vamos ya. Vamos a pasar. Vamos a pasar a verla. Y bueno, mi gente hermosa, pues entonces déjenos llegar a la tienda. Todavía nos hace falta un buen rato, por eso quería venir platicando un ratito con ustedes, porque yo creo que nos hace falta como unos 40 minutos. Está lejos, está retiradito. Está retirado. El freno sí nos queda bien retirado. Realmente ya será una media hora la que falta, ¿no? Más o menos. Ahorita en 20 minutos nos ponemos ahí en madera. Ha pasado en madera y en nomás 10 minutos ya vamos a ir. Más o menos en lo que estamos ahorita. Pero sí. Es por llegar el camino. Pero sí, les digo que quería platicar un ratito con ustedes y... Y pues darles una explicación tal por qué de nuestra ausencia. Pero pues... Ya más o menos les expliqué un poquito por qué nos salimos un ratito. De verdad que sí queríamos un brez y nos hacía falta un poquito. Pero ya, ahora sí entrando al año, ahora sí nos vamos a poner bien las pilas. Y... Les digo, no se vayan. Quedan estar aquí con nosotros. Que vienen muchas cosas bonitas, muchas sorpresas, mucho de todo. Y ojalá que... Pues... 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 Pues ya ni sé qué decir. Bueno. Entonces... Ahorita que llegamos allá a la tienda, me sigo grabando otro ratito, ¿ok? Cuídenseme mucho. Que Dios me los bendiga. Espero que hayan pasado una Navidad súper bonita. Y pues sí, que también tengan un año muy bonito. Que pasen un año muy hermoso, muy agradable. Un año nuevo muy hermoso, muy agradable. Y que pues todo lo que se proponga para el 2019 se les haga realidad. Y... Y pues sí, es todo. Así de que dejen llegar ahí ahorita a la tienda. Y ahorita la sigo grabando. Ok, cuídenseme mucho. Bye. Bueno, ya llegamos aquí al mall. Me bajé del carro, pero bien rápido. Porque ya me ando en el baño. Y no encuentro dónde está un baño. Y es horrible. Estar caminando por la vía. Mira el baño. Mira, ahí está Victoria. Sí, pero vamos a ir ahí primero. No, primero vamos allá. La teléfono. Este mall está súper grandote y hermoso. Hay muchas tiendas. Ya me habían llevado, ¿no? Vamos a venir ahí a visitar. Guaya. Se me llenó. Oye, ¿dónde estará la tienda de Morphe? La de Morphe. Ok, listo. Listo, listo. Este mall se llama Fashion Fair. Y está ubicado en la ciudad de Fresno, California. Ok, así es de que ahora nos vamos a dirigir a la tienda de Arco. Que está más o menos aquí va a estar su coquetas. Aquí va a estar su coquetas. Quiero unas coquetas. Hemos llegado, señores. Hemos llegado, señores. Que por cierto, no les había dicho, ¿verdad? Están bien volada porque Richie me regaló este teléfono que traigo para Navidad, que viene siendo este. El XS. Así es de que estoy bien contenta porque está hermoso este teléfono. Ok, déjenos preguntar y ahorita nos vemos. Ya salimos de la tienda y maldísimas noticias. No nos pudieron atender que porque supuestamente ocupábamos cita. Y yo creí que no ocupábamos cita porque Méndiga Tienda está bien grande y... Y pensé que si no se van a alcanzar a atender. Pero les digo, Arco, no se trate de que vayamos a comprar un teléfono porque nos atienden de volada. Pero como vamos a regresar un teléfono, pues ya nos ponen muchos peros que ocupamos citas y que no sé qué. Y pues me hicieron que hablara un número de teléfono y no. No tienen citas disponibles ahorita pronto hasta el miércoles. ¿Cómo ven? Ay, de veras. Y pues sí, tenemos que esperar. Hasta el miércoles. Para poder ir a la tienda. ¿Ustedes creen? La vueltota de un balde. Ok, pues déjenla entramos aquí a... A ver si aquí también nos dicen que vengamos. Que ocupamos citas para regresar esto que queremos regresar. Ay, Dios mío. Bye. Thank you. Ay, qué bonito. Mira, aquí lo vas a decir. Ok, ya salimos. Y ay, Dios mío. Qué diferencia tan grande. Súper amables estas personas de aquí de Victoria's Secret. Bien, bien amables todas las muchachitas. Bien buena onda. Ni siquiera andaba bien gerrada como con la talla. Richie me agarró un 38. Y era un 36 de la bandita. Por eso es que me quedaban tan flojos. No, un 36. No, era un 34. ¿Verdad, mi amor? ¿Qué número me dieron 34? No digas tampoco todo. Exactamente. Nomás 34. Ricardo me agarró un 38. Y era un 34. Fíjense nomás. Por eso es que me nadaba eso. Pero si bien, bien buenas, bien amables, nos atendieron súper bien. Y pues ya nada más vengo un poquito triste por, por lo del teléfono que no se pudo, que no se pudo hacer nada. Muy mal, muy mal, porque pues así como este, pues como te venden el teléfono y todo, que te atienden re bien cuando uno viene a comprar los teléfonos y todo. Y ya a la hora de que si sale mal algo y lo quieren regresar, como que ya se portan medios groseritos, que no tenemos citas, que estamos muy ocupados. Y le digo, no, tienen que atender igual como cuando uno está comprando el teléfono o como cuando lo va a devolver. Bueno, pues toman a no es culpa de nosotros que haya salido malo. ¿Verdad? Así que pues sí, eso es lo que yo veo un poquito mal ahí con ellos, de que pues que me den, me estén echando a hacer tantas vueltas para un teléfono que nada más de repente dejó de funcionar. Y supuestamente es una de las mejores, pues se imaginan, además el teléfono pues no está barato, salió demasiado caro como para que salgan con sus cosas. De que, ay no, pues después, o no tenemos cita, o que ven otro día, o que aquí no, o que vete a otro lugar. No, no, no. Eso no está bien de estas personas. Pero no vuelvo a agarrar sus mentados teléfonos. Hacen que uno se desilusione, en verdad, por hacer eso, pues. Como, así como te los están vendiendo, que te des muy amables, igual también cuando uno los quiere devolver, que no salen buenos, tienen que ser el mismo, el mismo trato. Ok, pues ya, ya salimos, ya nos vamos. Está siendo un chingo de frío. Feo, feo, que están fríos. Pero bueno. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ya, mi amor? Ya nos vamos a ir a la casa. Ya nos vamos a la casita. Por así, este, vamos a ir a ponerles una... Yo le quería llegar con esa sorpresa a mi cari, pues, de que... Porque ella supuestamente está esperando hasta que, pues, hasta que les llegue. Ella que supuestamente iba a tardar cinco o seis días. Ya me ando pasando. Y este... Y, pues, me da tristeza, pues, saber que... Que no, que no le voy a llevar su teléfono para... Para atrás, como había pensado. Porque ahorita no le dijimos que veníamos a agarrar ya su teléfono para atrás. Supuestamente vinimos a otro mandado, pero, pues... Pobrecita. O sea, en una parte estuvo bien que no le dije. Porque si no se hubieran emocionado. Y, miren, no le... No lo pude cambiar el teléfono. Así es de que mejor que no le haya dicho, ¿verdad? Ahora hasta el miércoles, les digo. Tenemos que esperar hasta el bendito miércoles para poder ir. Y ahora vamos a ir a Gilroy. Puro tiempo perdido. Y déjenme salgo, porque ya están esperando al... Muchísima gente ahorita. Ahorita y a todas horas está lleno este... Este... Este mall. Yo no sé cómo... Puede haber tanta gente. Sabes, no me da tanta raza. Yo creo que se han de preguntar... ¿Por qué siempre manejo yo, verdad? Han de decir, siempre ando manejando piedad. Diles, diles. Ahorita les voy a contar la historia. Es una historia de terror, ¿eh? Ahorita les voy a contar la historia de terror. ¿Por qué siempre manejo yo? Y no es que me guste manejar, ¿no, hombre? Yo por mí, qué mejor que Richie manejara, ¿verdad? Pero bueno, ahorita les voy a contar... ¿Por qué es que siempre me ven manejando a mí? Lo que pasa por aquí, mi amor. Dale por allá, porque tú nomás vas a dar vueltas a la derecha, pija. Lo que pasa es que este... Pues yo soy de esas personas que se marean. Mira nomás cómo traigo ya los labios todos despintados. En fin. Sí, pues yo si no... Tengo que ir al volante yo, porque si no olvídense... Me mareo horrible, pero horrible. De esos... No crean que nomás me mareé poquito ya, no. Es un mareo que me echa a perder el día. Me empiezo a sentir bien, pues... Por aquí ahora sí yo... ¿A nada? ¿Sí? Bueno, pues me vas a regresar por allá. De esas veces que te mareas y que... Es como que si ya te bajas del carro y ya estás bien mareada todo el día, te duele con un dolorón de cabeza y ya no... Ya es como que se te echa a perder el día. Así, así, así tan exageradamente me mareo yo. Si Ricardo maneja poquito, yo puedo hacer de la casa ahí nomás tantito. Me mareo. Y más cuando hacen el... A lo mejor aguanto más cuando es este... Que vamos lejos, que es carretera larga, sí. Ahí sí, a lo mejor sí aguanto. Pero así como en el pueblo que cada rato está frenando y dándole y frenándole y dándole. Ay, me mareo feo. A veces hasta yo misma así medio poquito me quiero marear. Sí, sí. Por eso es que siempre manejo yo, pero digo, no es porque me encante manejar, ¿no? Porque pues tengo que, porque si no, me echo a perder yo solita los días. Y eso de andar con dolor de cabeza todo el día. No, 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 no. No es bueno eso. Qué historia, qué historia de terror, ¿verdad? No, Gutenberg. Pero pues sí. Como ahorita yo quisiera ir dormida. Y Richie que viniera manejando, pero no. No, no, no puedo. Así que ya ahorita ya nos vamos y ya nos miramos a la casita, ¿ok? Cuídense. Y llegamos de la tienda. Saluda, Aiko. Hola, mi amor. Ay, Dani. Hola. Qué bonita te ves. Hola, baby. Llegamos de la tienda y yo llegué con un dolorón de cabeza. Que me recosté un ratito y miren, al despertar con lo que me sorprendió mi Richie. Miren nomás qué sopes tan ricos. Ya le estoy entrando a uno, miren nada más. Guau. Abajo le puso este cremita. Le puso frijolitos. Chicharros. Chicharrositos. Miren, repollito. Este quesito. Por ahí están unos chilitos toreaditos. Un guacamole. Una salsita. De tomate. Y una salsita. Adivinen quién hizo esta salsita. Dani. Dani, ¿por qué la hizo con? ¿Cómo la hiciste, mi amor? Oh, pues, me dieron la salsita. Ajá, me dieron la receta. Ok. Unos días que me hizo salsita. Es chiquito, um, chiquito, um, chiles, pero... Hoy me poní gan de chiles. Y pones, um, garlic. Le puso chile verde, unos dientitos de ajo. Los molió. Ya luego le puso sal y un poco de limón. Y está. No, mucho limón. Ajá. Y está súper deliciosa esa salsita también. De verdad que le quedó súper buena. Está buena, ¿verdad? Ya pues, no le estás metiendo el dedo. Está buena para las ganas. Ajá. Y está súper rica la salsita. Hoy les llegué. Y pues yo ya aquí, miren. Ya le estoy entrando al sopito. Ajá. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Qué rico, qué rico. Muchas, muchas gracias, mi amor. Por esta rica comidita que hiciste. Y pues... Ya cena. Sí, la verdad ya cena porque ya son las siete de la noche. Pero está súper rico. Y provechito para todas las personas que estén comiendo. ¿Ok? Ay, ahora sí, ya acabamos de comer. Comimos bien rico. Bien sabroso que le salieron los sopitos a Richie. También rico, me da mamacita. Give a kiss. Y miren, mamá, yo me domió un ratito porque agarró un dolor de cabeza tan feo. Feo, feo. Y pues sí. Sí. Realmente sí. Dice Ricardo que nomás eso salimos a la calle a estresarnos. Ay, pero ya, ya, gracias a Dios, chico, la descansadita que vi, ya me quitó el dolor de cabeza. Y con esta comida tan rica, pues más. ¿Verdad, mamacita, Moisha? Ay, quiero mirar el soquín que me gustó. Qué bonita, ¿eh, Tash? Ahorita lo que vamos a hacer, ya, este, vamos a ponernos a... ¿A buscar una película? ¿A buscar una película? Para sentarnos a ver una película. Tenemos ganas de ver una película bonita, ¿sí? De que ojalá que encuentremos algo bueno en Netflix. Y si no, pues ahí nos buscamos una película de las que ya hemos visto. Y eso mismo. ¿Verdad, mi amor? Ya les digo, mi gente hermosa, pero estuvo muy rica esta comidita. Así que, pues, vámonos un ratito a ver la tele. Y nos vemos a ratito, o si no, nos vemos mañana. A mañana nos vamos a llevar a... A las montañas. Vamos a ir a las montañas. Queremos ir un ratito ahorita que están haciendo los días bien bonitos. Este, bueno, no, está haciendo frío, ¿no? No está caliente ni nada, pero está, está, este... Por lo menos ya no está nublado y sale el solecito en el día. Y, pues, queremos ir un ratito a caminar. Casi cada año vamos para allá, a las montañas. Así que vamos a ir un ratito a llevar a los niños que, este, a caminar tantito. Sí, y también para que se destreguen un ratito y se desaburran de estar aquí tanto rato metidos en la casa. ¿Verdad? Así que, pues, sí, mi gente bonita. Les digo, si no, nos vemos ahorita para despedirlos. Nos vemos mañana. ¿Ok? Sí. 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 Sí.